Señorita, estamos hablando de... Doña Clotilde, de la burla del 71. La mal llamada, pobre burla del 71. Que ella en realidad, como se llamaba, Angelines Fernández, había nacido en España, la señorita Doña Clotilde. No era mexicana. No era mexicana, no. Después sí asumió, obtuvo la ciudadanía mexicana, pero había nacido en España. Así que, si querés, vamos a ir recorriendo un poquito a esta enamorada de Don Ramón, que Don Ramón siempre estaba en problemas y ella le tiraba los galgos porque Don Ramón no agarraba el guante. ¿En la vida real qué pasó con esto? Porque nosotros charlamos acá en este programa con la hija de Don Ramón. Ah, con la hija de Don Ramón. Sí, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un romance? ¿No hubo un romance? A ver, Ramón Valdés, que era el actor que interpretaba a Don Ramón, la había llevado a ella, fue la que la presentó, digamos, en el casting para el chavo. Gran actor, Ramón Valdés. Un super, un super, claro. Que, bueno, su hermano también era un gran humorista, bueno, esposo también de Verónica Castro, eso hablamos otro día, si quieren. Pero sí, Don Ramón y ella en la prensa rosa había rumoreado que tenían una historia, que ella en realidad estaba enamorada de Ramón. Ella estaba devastada ante su muerte, ¿no? Exactamente, otro de los rumores que corrió, no está comprobado, por eso decimos un rumor, lo decimos todo en potencial, que ella pidió, bueno, cuando muere Ramón, ella iba a la tumba, lloraba desconsoladamente, y había pedido que cuando muriera, la enterraran cerca de la tumba de Ramón Valdés. No está comprobado, pero bueno, ella después falleció. Es que Ramón nos habló de una gran amistad y de que sí estaba muy triste, pero que tenía que ver con una amistad y con códigos de trabajo compartidos, no de una pareja. Exactamente. Bueno, ella tenía este imaginario para todo el mundo de la solterona, ¿no? Digamos, mirándolo con ojos de hoy, decís, bueno, qué difícil eso, ¿no? El quedarte soltera significaba que fueras amargada, antipática, un montón de cuestiones que, bueno, ya ahora lo hemos superado. Bueno, realmente acá estamos viendo ahí imágenes que ellos compartían. Ella siempre le decía que entrara, que el sillóncito iba a estar apretado, ¿se acuerdan de esa escena? Que le decían, no podemos ver la televisión juntitos en un sillón. Bueno, todo ese vínculo y que tal vez tenía un poquito de relación en la vida real, que nos fuimos enterando después. Pero lo más interesante de esta mujer lo dio a conocer la hija justamente de ella, de Angelina Fernández, su hija Paloma, que contó después de muchos años esta vinculación que tuvo Angelina con la época de las guerrillas que habían aparecido contra Francisco Franco, el generalísimo de España. Y ella había formado parte de lo que eran los maquis. Ella tomaba armas. De esto no teníamos idea. Exactamente. Bueno, ahí tenemos una imagen, una imagen que nunca, no se había dado a conocer. De hecho, no era un tema que ella hablara mucho, ni lo diera a conocer. Lo dio a conocer su hija, vaya a saber si ella quería en realidad o no. Bueno, otra época también, ¿no? Otra época, claro. Incluso, bueno, ella cuando ya ve que la guerra civil estaba tomando un calismo cada vez más fuerte y mataban a los opositores, ahí es cuando viene para América con un previo paso por Cuba hasta que finalmente llega a México y se instala y hace toda esta gran carrera como actriz. Pero un pasado desconocido de la querida doña Clotilde, que ahí la vemos, bueno, que justamente se instala en México en el año 47 y le dan la ciudadanía mexicana finalmente. Ella muere siendo mexicana y tenía el acento también, ¿no? Porque eso tenés que lograrlo. Uno la escuchaba y en ningún momento tenías esa cosa castiza que podrías reconocer en su forma de hablar. Pero bueno, la historia de ella termina un poco acá. Tiene, bueno, tuvo un final bastante trágico. Ella era una gran fumadora, Angelines. Siempre estaba, todo el mundo decía, siempre estaba una nube, donde había una nube de humo, la podías ver a esta mujer que siempre estaba con un cigarrillo en la mano. Finalmente fallece por un cáncer de pulmón. Exactamente. Pero bueno, una enfermedad también similar a la que había tenido Ramón. Y esta historia ahí de amor entre Ramón Valdés y ella que quedó inconclusa. Sexta.